No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Ferat fue a encontrarse con Sahin. ¿Con Sahin Sigal? Así es. Voy a vengar tu muerte, papá. Tenemos que hablar. Voy a decirle toda la verdad a Ferat. La razón por la que te pedí que vinieras a verme es Sahin Sigal. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama.